Doritos, maíz transgénico, siropes high fructose, sentosos alimentos, fritos, cheetos y cornflakes Tienen los mismos ingredientes, hay que estar pendiente a lo que pasa por tus dientes Adicción a azúcares, destrucción de lugares distantes, rampante explotación de la madre Arden las selvas, los bosques y los valles, animales salvajes, viven en ciudades, usan traje y corbata Nos matan por ganancias, pacificación, química de las masas, inacción crónica Y tú preguntas qué nos pasa, la desintegración de vínculos antiguos con el lugar en donde está tu casa Y el mundo que nos rodea, si no tienes idea y ni siquiera te interesa, chilea, escucha el beat, mueve la cabeza Y siéntete free, libre, si, siéntete free, libre Hay un montón que no se faja, su posición la tienen por pala Hay un montón que no les da con lo que gana, hay un montón que siempre dan la cara Hay un montón más que no les da la gana Participar, ya, falsa democracia, sustancias que dañan, son legal y no la ganja Libertad, falacia y pa' colmo hay que dar gracias por el derecho a votar Dios, maldigo la ignorancia, yo critico sin razón, también cometo errores Ve, ya me descuadré a los puristas, pastores, defensores de la fe Fascistas, detractores y criticones del arte Atáquenme, hay un montón que no se ve Tras bastidores, créeme, las fichas se mueven Misterios y motivaciones malvadas Que mejor no se hablan, se sienten, ¿entiendes? Más clara el agua y también está contaminada Hay un montón que habla de más y quizás yo sea uno más del montón Por eso escribo lo que siento, pongo palabras al aire, al viento Yo espero ese momento de puro sentimiento, de futuro y crecimiento Cuando lo oscuro se va convirtiendo en luz Yo no pretendo ser filósofo ni líder del montón Yo solo digo lo que mi interior me pidió Aunque no recuerdo el motivo, la razón Yo sigo haciendo inventos de palabras al tiempo del tambor Son sentimientos convertidos en símbolos de esperanza y frustración Como siempre pasa conmigo, es pura locura y cruda contradicción Son sentimientos convertidos en símbolos de esperanza y frustración Como siempre pasa conmigo, pura locura y cruda contradicción 7 PDC Ideas viejas, volumen 2 K-I-M-O Miguel Vélez en el beat Mr. Cushy Cartoon Si, 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 si Yo hago percusión con la voz Escribo ritmos En mi libreta estricto En mi libreta